Mueven a un lado, ¿ok? Bien, ¿saben lo que van a hacer 3? Corren primero, después... Mueven a un lado, ¿saben lo que van a hacer? Mueven a un lado, ¿no? Mueven a un lado, ¿saben lo que van a hacer? Mueven a un lado, ¿saben lo que van a hacer? Mueven a un lado, ¿saben lo que van a hacer? Mueven a un lado, ¿saben lo que van a hacer? Mueven a un lado, ¿saben lo que van a hacer? Mueven a un lado, ¿saben lo que van a hacer? Mueven a un lado, ¿saben lo que van a hacer? Mueven a un lado, ¿saben lo que van a hacer? Mueven a un lado, ¿saben lo que van a hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Cansado? Más o menos, dicen Pacho Vamos Todo ¿Qué fue Kimani? ¿Estás listo Kimani? No, sí ¿Qué fue Kimani? ¿Qué fue Kimani? ¿Qué fue Kimani? Gracias por ver el video.